Que rico que esta, Mr. Kebab, que rico que esta, Mr. Kebab, Mr. Kebab Una maldita barbaridad, ¿no? Y aquí la gente, pues, si ven eso, pues ya te llaman Scripter No sé muy bien el motivo, pero ellos sabrán el porqué, en fin Vamos a jugar una partida con Cherad, que es el único AP que tengo en esta cuenta Ya sabéis que solamente tengo 16, 17 campeones Y aparte las runas, me he tenido que comprar las AP Y me he tenido que quitar también las de tanque Pero bueno, yo creo que es worth Porque como Kaos juega mucho de top laner y de jungla Pues, está bien, yo creo que nos sale bastante rentable Aunque, a pesar de eso, tú vas a de carry en esta partida Sí, sí ¿Y por qué te has pillado a de carry, por cierto? Porque el tío extra quería ir a de carry Ah, vale El Atrox Ah, no, es verdad, tú eras segundo, además O tercero, ¿no? Te habrá pillado el... El lead Vale, 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 ok Creo que me había dado Ok Toma me incumple, ¿no? Toma me incumple, tío Toma me incumple, tío Me lo voy a pasar bien en esta partida No sé por qué Ya solo con eso Ay, Dios En fin Que vas a flamear, tío En principio, ¿o qué? Lo tengo detrás mío, ¿sabes? Y somos nivel 2 y ellos 1 Bueno, es algo normal Los support suelen ser bastante... Tío, tiene una bain y le van a reventar la cabeza Si, no en early Es que no sé, tío Está súper cagado Pues no está acostumbrado, tío Ya está Contra Zir, ¿cómo lo llevo, tío? Por mal, diría yo Sí, o bien Y bastante Pero... En early, ¿no? ¿No? Bueno, a partir del nivel 6 Te puede apuntar Free, ¿eh? Y el jungla Si se va a hacer la shuffle Ok Bueno, igualmente Si con Xerath pillas lo que viene siendo un poco de distancias Y farmeas con el rango que tiene Yo creo que es más que suficiente, así que Haremos lo que se pueda Como siempre A ver, el... El Lee tiene... No se había hecho ni el rojo O sea, ha muerto contra el rojo, tío Sí, en su segundo acampamento ha muerto el pavo Madre mía Y eso se ha puesto a nivel 3 Joder, loco Una locura, ¿no? Que, por cierto, estamos en promoción a Platino 1 Llevamos una win Una derrota Hay una win, una... Cero derrotas Así que... Si ganamos esta, llegaremos a Platino 1 Y estamos prácticamente contra diamantes 4 La mayoría son diamantes 5, diamantes 4 Y algunos 3 Pero que es bastante alto Ya os he dicho Ya os hemos comentado que estamos Con un win rate bastante, bastante elevado La verdad Y es algo normal Recordar que aquí en Turquía también hay LCS Del propio servidor Así que... Cuando... Cuanto más subamos Supongo que nos iremos encontrando a esa gente Vaya Sería lo normal Aunque una de las cosas que más he visto O más he escuchado y leído Sobre todo en Raid Es que... En estos servidores Tanto EUNE Como Turquía Brasil Todos estos Hay una gran probabilidad de... De scripters Y de drophackers Mucho más que NNA y EWS Que ahí lo que viene siendo El support Es mucho más No sé, por así decirlo Que se pasan mal O sea, son más Que si reportas Lo van a mirar, ¿no? Aquí como que pasan Bastante del tema Y por eso se viene la gente Aquí a hacer script Y subir de... De ELO Pero tarde o temprano Pues acaban baneados Algo normal Vale, le he dado Perfecto Pocos banean Sí, pocos banean Aunque... Hace poco De hecho Ayer hicieron una... Una... Vanwave Y banearon como a 200 Master Tears Aquí en... En Turquía Todos los... Un montón de drophackers Y scripters Los banearon Y también otros Que no tenían ningún... O sea, que no habían hecho Nada de eso ¿Sabes? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se te va la vaya loco Bueno, es un tema bastante delicado Hablar de eso Puesto que tampoco quiero Que os metáis en el tema Porque, bueno Lo único que haréis Si os metéis en ese tema Es acabar baneados ¿Sabes? Está claro Y merecido Sí Obviamente Vale, soy nivel 6 Así que creo que puedo tirar Uchi aquí abajo Pero está bien Lo malo es que no cae Bansperma Son de dos semanas Bueno, a ver Si es script No, eh Y drophack Si te pillan ahí Con las manos De las machas El tío este No me acuerdo Que streamer Pero lo dijo Que eran dos semanas El afromo, creo Sí Sí Y dos semanas Y te quitan todo Todas las recompensas Todas las seasons Ya ves tú Las recompensas ¿Sabes? Es una tontería Como una casa macha Que te quiten Las recompensas Y los marcos Y eso Sobre todo Para esa gente ¿Sabes? Pero bueno Va, voy a vaquearme Voy a pillar para el morelo Que vendrá a ser esto Me voy a comprar también Frasco, cristalino Y pociones Y yo creo que ahora mismo Lo tengo bastante controlado Cuidado con el acir Está bajando Píralos, píralos Guau, la ha dado Ha durado mucho Te ha durado muchísimo Pues sí, tío No sé por qué aguantar Bueno, es que al La curación De la vaina Te ha durado Pero muchísimo Si no A lo mejor te ibas Incluso O que iba a soltar Para su jungla Bueno, o eso O linterna más alto ¿Sabes? Cualquier cosa O la linterna Me la he hecho Que ir para aquí Me iba a ir para eso Bueno Pero sí Te ha durado Una barbaridad Ahí está ahí Claro Me iba a ir por ahí A ver si la vaina Y tiraba un flash ¿Sabes? O sacaba algo de ahí Yo qué sé Ah, está bien Está bien Al menos te ha llevado A la que ¿Sabes? Que eso es bueno Y tienes espadón Y tal Yo voy Pues bueno Llevo 59 minions 50 este Vale Llevo bastantes ítems Sobre todo Para Early Así que pinta bien Vale, le han dado al azul Le necesitaré yo al azul Si no Este azul Me va a ganar Bastante fácil La línea Arriba el Atrox Va mal, ¿no? 0-2-0 Va Sí, el segundo La han gankeado Por lo que veo Bueno Atrox Subcampeón Useles Sí, bastante Estuvo fuerte Lo puso una Fuera da Pero Es una basura Que se la puedes cortar Y todo No sé Mirad la hostia Moral Ya, lo he visto Me va a lanzar La Q Si me da Bueno, tengo flash Vale, bien Hostia TP What the fuck Está ahí ¿Tiene flash la morgana? ¿Lo sabes? No, no tiene No tiene No tiene Fijo que no Vale, bien Vale, bien Vale, le desgasto a ese Perfecto Ha sido un buen TP Al final Verdad ¿Por qué se sigue? ¿Macha? Bueno, se hemos llevado La King of the Bane Encima, por Buena, buena, buena Vale, menos mal el stun Menos mal el stun Oh, que buena Ya está Bueno Uno por uno Uff, no sale Tan mal ¿Tiene un B ellos? Hostia, no me lo había fijado Sí, tiene una B Qué mierda Por Joder, nosotros tenemos un Lee Y ellos no hay Ah, ya Bueno ¿Dónde está? Me da miedo Creo que puede estar por aquí Mírala Sí que está por aquí Su equipo como equipo Me gusta mucho más ¿No esto? Ya Pero mucho más Pero No sé Habrá que aguantar Y ya está, ¿sabes? En verdad En un late A ver Bane Sí, sí, sí El late nos ganan Yo creo que sí Yo al menos estoy farmeando bien, tío Eso siempre mola Si farmeas bien Tienes seguridad Al fin y al cabo Tú me la has llevado Aquí de esa, ¿no? Sí Vale, dos, uno Vale, bien Esta partida va a estar complicada Sí, sí Ya lo estoy viendo, ya Sí, porque la Irelia Parece buena Y una Irelia buena Jode bastante A ver si me da esto Porque me vendría muy bien El Atrox se ha llevado Kill y asistencia O sea Al menos ha recuperado un poco ¿Qué pasa? Acá ha dicho ¿Que me lo haga yo solo o algo? Lo sé, tío Es que no tengo ni idea De lo que me dices ¿Sabes? A ver, tío Si alguien sabe Turgo en los comentarios Que diga Algo Que diga lo que Que haga un poquillo De traductor Porque nosotros Ni idea, macho Cuidado Te puede bajar El atiro Guau, pero esta es morda Oh, que buena Buen feado No le voy a dar Me ha dado la sir Ya ha tirado flash La vi encima ¿Has visto? Me la ha llevado, tío Esa Ha tirado flash La vi Ok, perfecto Ha salido bien Ha salido muy bien Joder El kill para morgana Y esos han venido No se han llevado nada Y tú te has llevado Asistente también De la otra Y el 3 Si, perfecto Y esa encima No tira flash Y tal Bien, bien, bien Pinta good Y el atiro De momento Ah, no Lleva una kill ¿Cuándo se ha llevado La kill esa? Ah, del atiro Ah, buena kill Bueno Dios, está guapa Si tienes atiro Es activada, ¿no? Si, es lo que te he dicho Tío Que parece Parece bastante chula La verdad Las alas esas azules Moran que alucinas, loco Y la espalaca La espalaca esa Dios Está guapa Está bien Vale, 750 Creo que eran Está guapa Es la mejor que tiene Probablemente Bueno La metalizada también Eso está bien Pero es que esta me mola más O sea, a mí La morgana ¿Tú subís? Uf No me ha dado No me ha dado de milagro Vale Vale, aquí Ah, que va, tío Tienen la mierda Del Scooter Lo malo es que la misa Pilla ahí Cinco stacks Del Feral Ya veo ya Y la kill Del otro también Y tal El listo Bastante Donne, chaval ¿Cuánto? Vamos, que no tenemos Con la Bueno, uno Uno, dos, dos Bueno, es una ejecución Por eso, eh Va, uno, uno, dos Tampoco está tan mal Creo que no sé, tío Sí, es un link Pero veo muy flojo Para lo que ha hecho Ya, ya lo sé Minuto de partida I know it Eh, Mazira No sé dónde está Buena, tío Eso creo que me va a servir O no Ah, voy a comprar esto Y las botas mismo Vale, bien, bien Otro blue para él ¿Cómo va de minions? 95 Vale, le sigo sacando Dentro de poco Empezaré a pegar Bastante fuerte Cuando tenga el relay Y tú llevas fed En verdad Bueno, llevas kills Mejor dicho Tengo el pilos Y vaqueo Ah, está muy bien El Atrox Se ha recuperado también Y el 3 es bueno ¿O qué? Ha hecho algo Bueno, sí Tiene algo Iniciativa Es que hemos tenido antes Un Thresh Que era como jugar Con un bot O sea, no se movía Esperaba siempre Al resto, ¿sabes? Básicamente los supports Tienen que tener Mucha iniciativa Oh Me han flasheado La vaina Ya lo he visto Me han flasheado Mejor dicho Dale, dale, dale Pero dale con el hook ¿Por qué no lo pillan? Se los hace el Atrox En uno contra dos O sea, los dos ¡Wow! ¿Has visto eso? Tú, pero que el Atrox Se ha hecho en uno contra dos Loco Que ha flasheado ¡HOL! Que le ha pillado el flash O sea, la Q con el flash De la vaina No tiene flash De la vaina Si, se la ha marcado Ahora, eh Yo solo sé que el Atrox este Acabo de flipar Con lo que he visto Se ha cargado a la B Y a la Irelia El solo Y ahora acaba de cagarla No tiene barrera No tiene barrera Ni flash El Aziz Vale, bien Lo estoy dejando Bastante contra las cuerdas A este tío Pues A ver No me hace tanto counter, eh Como pensaba que me lo haría Por lo que me habías comentado Y tal Yo también pensaba que te haría más conches Buah, si tiro torre ¿Cuánto da la torre de esto? 50, ¿no? 150 ¿Ya tanto? No, no La de la Sir, dices Sí, sí La de la Sir No, no La de la Sir no, la de la 150 ¿Cuánto dan? No lo sé A mí me ha dado 100 ahora mismo Necesito vaquear Buah, tengo mucho, eh Tengo muchísimo O sea, me veo súper fuerte ahora mismo Perfecto Esa torre también viene bien Vale, bien, bien, bien Voy a pillarme esto Y esto Vamos a cambiarlo Vale, 202 Al la Sir creo que lo mato en uno contra uno No tiene ningún summoner ¿Qué me ha dicho el Lee Sin? Si me gusta Su Leinman As Eso será del la Sir, no sé por qué Vale, bien Dragón, 2 minutos Deberíamos hacerlo, eh Siguiente Sí, nos tenemos un poco out De los objetivos Estamos jodidísimos No puedo bajar No puedo bajar ¿Seguro? Claro, claro Nos hemos salvado Vale, vale, vale Cuidado con el Azir, ¿vale? Está ahí Voy a intentar bajar Tiro Ultimate Cuidado con ese que os da la vuelta ¿Vale? ¿Te tiras? No, no se tira Vale, estoy aquí, eh Con vosotros Tengo curación ¿Tú tienes curación? Para no juntarlas Vale, ahí no hay nadie No le he dado agua Vale Ay, qué buena Tranqui, tranqui No podemos hacer nada Ya Pero algo es, eh Mientras vaya pillando el truquillo Le pilla engranaje A la Q Siempre es importante Buah, estamos Estamos muertos Creo Tiramos Oh, ha tirado el flash antes Ha tirado el flash antes El 3 Sí, si la tiras Estaría bien Lo han hecho muy bien, eh Nos han metido No, 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 ha seguido No sé por qué Casi ahí Han venido los 3 Yo hubiera venido el Lee, tío A pegar A la torre, tío No sé qué hace Está muy bajo, eh Está muy bajo de vida Igualmente Está bien Vi No tiene ulti Pues sí, sí que tiene ulti Bueno, ya no la tiene Porque eso se quita Vale, buena Ya, ya te veo, ya Joder No ha sido para nada, tío ¿Sabes? Ya, ya, ya Ya te he visto Vale, no ha salido tan mal, eh Hemos matado ahí un montón 3 por 2 Así de al final Así que bien Y torre casi, casi tirada Está guay Está guay Dragon Open Lo malo de ahí es que Me he comido mucho A ver, pensar que Cherad No tiene nada de movilidad Ni dashes Ni nada Así que si te pillan Estás muerto Y esa Morgana con la ulti Complicado Hasta que tenga el Zonias Están aquí Está guayando, eh Ellos, en verdad Después de ese blue Supongo Ya, 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 no sé Toma, sí, señor Nos hemos quedado Un muy tanto, chaval Y tanto No jodas A ver, la scream Sí, ¿no? Le he quitado un buen Una buena toña, eh A esa también Dale, dale, dale O sea, muere, tío Está súper mal posicionada Perfecto Sí, veréis como una catedral Está peleando la Trox ahí arriba Guau La ha pillado Vale, bien Mirelia está aquí Vale Habría que intentar tirar Torre Va, me veo muy fuerte Ha dejado un toque Ha dejado un toque La torre esa Estoy llegando Lo voy bastante fuerte Ahora mismo Estoy yendo, estoy yendo Lo he matado Vale, vale, vale Entro, entro Gravaloble y todo Si le falta Entra, si quieres Tengo booty en 8 Guau Con esa vida No puedo matarlo aún Se ha quedado Eh Perfecto Good job No, el Banat Y lo mataba Eso era muerte Muchísima Por quedarse ahí Quiero el Blue Bueno, puedo entonces Si no me ayudan Ni de coña Voy a hacerme el Relay Relay y después Sonia Yo creo que es lo mejor Ahora mismo Vamos a vendernos esto Y vamos a pillarnos Uno más Un librillo más Y con el Blue Deberíamos de destruir Right now El Lee no ha sido tan úsiles ¿Eh? Se ha videado daño Al final He hecho bastante Bajo el mandos Es por lo que estoy hasta la polla De no tener mana Eh, tío O sea Velo mucho Estoy flipando con el mana Que gasta Tristan Que mal Ya Creo que con el Blue Podría haberlo matado Con el 40 de CDR Qué lástima A esta torre No creo que la tiren Vale Ahí no hay nadie Tampoco Lo malo de esto Es que estás como Como estás todo el rato Dispameando la E Y son 90 de mana No te das cuenta, tío Te acuerdo que no me di cuenta De cuando me bajaron mana Con Tristan Es tan bestia No estoy ahí, eh Buah Están voltos muy locos, tío Ahí no he estado yo Bien Matados, pero No tenía mana aún Eh, viene el Alnanzo R, creo Sí Vente, vente, vente Sí, por si acaso Estoy subiendo Eso podía ser nuestro Eso de mi, eh Qué rabia me está dando, tío Me estoy quedando muy corto, tío O sea, muy, muy corto A nada Menos mal que no ha dado Teatro Gloom Buah, te has equivocado Lo estuneado Está muerta Uy, ¿has visto eso? Ya, no se ha salido Qué falso, tío Pero, o sea, se han ido mucho Se han dado de vida Se ha ido la Zir La Morgana Y la Vayne A uno Tío, le da la ulti a la otra, eh Y el pensión era O el doble Matar a la V Y pirarme, ¿sabes? Sí, sí, eso habría cambiado Bastante las cosillas La V también se ha pirado, ¿no? Sí, una muerta al final, creo Y la Morgana tampoco Es que Me estoy de mala suerte En esa teamfight Todo hay que decirlo Bueno, voy a pirarme esto Y el stun tampoco le he dado Ahí a la Vayne Lástima 21-18 Está muy igualado Pero mola más así, en verdad En nuestra promo Habrá que... Está muy fuerte, ¿eh? ¿Verdad? Con Tri-Forte ahora ¿Quién la vi? Sí Ya, ya Sí, sí, sí Pinta Strong Y el Azir Se ha recuperado mucho O sea, no tenía prácticamente Nada de asistencia Ni nada Pero en las últimas teamfights Ha pillado bastante Así que, a ver Eh, dragón, ¿eh? Un poco Esto tiene que ser nuestro O sea, no podemos Vender los dragones Nada Vale, píalo 30 Yo tendré Los summoners Todos No me ha llegado Ni Azir Se ha quedado parada En mi En mi AIM Uff Se la juegan, ¿eh? Para mi gusto Esto no está bien hecho Prefiero pokearle Este Dale, Atrox Buena Perfecto Ah, el Azir no está, ¿eh? Lo he quitado de la tiempa Perfecto Bien, bien, bien ¿Hacemos Nashor ahora? El Azir tiene que morir, tío Para hacer el balón, ¿eh? En verdad Ah, creo que se la hace El Azir Ah, lástima No, no veo el Nashor Sí, sí Está bien Cualquiera de los dos está bien Yo creo Es que la Irelia está open Y puede meter un TP Y nos puede Nos la puede liar Dragones más safe Esta teamfight me ha tirado a mí también La ult y la B y tal Así que Hemos quitado cosillas Sí, el Azir no ha pegado Le he tirado una ulti Claro Y le he tomado por culo Está flipazo Que dejó pegarle ahí en ese espacio El Azir Ya Y con ulti nos puede Separar el superfíl Nos lo hubiera inventado ahí En ese sitio Sí, sí Chira también, ¿eh? Revienta en sitios cortos A ver si tiene cerrados Es lo que tiene Guau, me queda muy poco 400 de oro para el Zonias 30 segundos para el Blue Vale Incluso creo que me voy a pillar las Comor ya Sí, ya las tengo Falta la partida Después de esto creo que haré Rabadón Sí, yo creo que está bien Tú vas dando vacío, mejor Sí, tú crees Sí, yo creo que sí A ver si metes daño real Rabas mucho daño También Los láseres duelen, ¿eh? Ya, eso sí Para un white staff La pen flipa, sí Y más que no tengo en runas Cuidado, yo no estoy Yo no estoy Quiero hacerme el Azul, tío, primero Vale, lo tengo Eh, me arriba Cuidado La Atrox La morganza detrás Vale, bien Deleteada Sí, sí Está claro Esa no dura nada Tú tienes low Buena, tío No sé No tengo maná, tío Dios mío No tengo maná Vale, la he deleteado, loco ¿Qué dices? Oh, GG-san Mira que tengo blue, eh Pero... Gastón, para que flipas, tío Esto Está spameando ahí Toda rata las habilidades La Atrox está tirando A la torre esa también Estos son dos inips Burst, eh Ah, creo que está muerto Jajaja Buah, ya me voy Buah, si está muerto ¿Tiene ulti? No, no creo Vale, me voy La hoja te puede venir muy bien Tienes mucho daño, eh Yo creo que la hoja te vendría mejor Ahora mismo Vale Tengo mucho, o sea Entre los dos pegamos muchísimo Ahora mismo Una pasada Sí, yo pego los cuatro itens de daño Sí, sí Ahora mismo Los dos pegamos bastante duro Me quedan dos Bueno, medio A mí no tiene nada de armor Ya es al abajo, pero... Ya es el problema de bien Quita mucho, pero... Si la quiteas... Súper débil Esto es un minasher como una catedral, eh Se debería 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 Tiene TP, pero, eh Tiene un guarda ahí en medio ¿Tienes limpiar? No Tengo el otro A ver si lo limpia el Thresh, ¿no? Thresh tiene limpiar Vale Buah, qué buena Qué buena esa, tío El Atrox Toma el ki de aquí Bueno, que si le meto la... ¿Se ha dicho el Nashor? Ah, no, no, le hemos hecho el Nashor Digo, what, no lo había visto El otro es loco Cuidado de Irelia Ah, no, está marrilla Ah Qué hijo de puta, tío Me mata el Smite, está de coña No tiene nada Está muerto, tío Debería Se queda ahí para Bueno, creo que esto es GG Ya Es GG Creo que no podemos Podemos ver el pelo de lado Porque el tío está la polla De que me tire La ulti de mierda Uno defensivo te viene bien, sí Sí Un item defensivo necesitas Tengo bastón Me queda poco En verdad es que me ha quitado la vaina ahí En verdad iba a tope de low Yo he soltado un par de críticos Y me ha reventado la paga Que va, sin visión Y le he dado la última y todo Vale, me voy Vale Tengo esto Y el último item sería Rabadon Sí o sí O sea, eso ya Para hacer los damuges De verdad Pero esto parece GG O sea, tenemos inhibidor de arriba Open También Basto yolo, eh Porque tenemos un 3 Vici no Borgana Es mucho más daño Con sanguinaria Es verdad Sí Sí, me estoy dando buen Bueno, luego ya Te pillerás Pero a ver La hoja del rey Te viene bien en contra Eres ya, por ejemplo Irelia vi Por poco que tanqueen Porque por cierto La vid de la vid Bastante mierdoda No, no, no No, no, no No, no Game set Estuneado Acabamos el game DigiZone Virre4 dicen ¿Sabes? Porque Irelia Virre4 Si han jugado mal Si la VIA intenta meter carros Irelia no se, iba bien No ha hecho nada Si, se ha desinflado muchísimo Pero para mi gusto El Azir no ha tenido mucho impacto Ese campeón tiene que tener muchísimo impacto Y no ha tenido prácticamente nada 4-4-3 9-2-16 Irelia ha hecho menos daño que ese support Es que no ha hecho nada Así que nada Platino 1 Estamos con 43 victorias 16 derrotas La verdad No eran 18, eran 16 Pues menos aún Estamos... Estamos bien, tenemos un virrate muy alto Como ya he dicho Estamos contra diamantes 4 Algunos 3 incluso Así que nada Si os gusta la serie Pues seguir apoyándola con los likes Como siempre Se agradecen muchísimo También para que Kaos deje de flamear un poco Aunque... Bueno, hace lo que puede, ¿no? ¿O qué? Joder Jajaja Que no, está bien Así que nada, gente Si os ha gustado Como siempre Voy a darle a like, apoyarlo Y poco más Nos vemos en el siguiente Adiós 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 Adiós